El Mundial de Fútbol celebrado en 1994 fue el primero en disputarse en Estados Unidos. La principal potencia global finalmente cedía ante el deporte que ellos insistentemente siguen llamando soccer. Con la caída del bloque comunista, la desintegración de la Unión Soviética y el inicio de un proceso de globalización capitalista, los Yankees celebraban el cierre del siglo siendo los anfitriones del espectáculo deportivo con mayor popularidad del mundo. Sin embargo, la cita mundialista tuvo algunos importantes ausentes. Hoy presentamos Uruguay, afuera del Mundial, de Estados Unidos, 1994. Tras clasificarse consecutivamente para los Mundiales de 1986 y 1990, se esperaba que la Celeste, dos veces campeona del mundo, estaría en condiciones de volver a dar el presente en Estados Unidos. Sin embargo, la prensa uruguaya ya señalaba que aquel periodo iniciado en los 90s, con la dirección de Luis Alberto Cubilla, que venía de ganar la Copa Libertadores con Olimpia y además protagonista de esta inolvidable escena del fútbol argentino. Lo cierto es que su llegada en 1991 también fue el comienzo de una guerra entre el entrenador y las estrellas que jugaban en el exterior. Estamos hablando de Daniel Fonseca, Enzo Francescoli y Rubén Sosa quienes estaban en desacuerdo con el trato que recibían por Cubilla al punto de rechazar las convocatorias para jugar en la selección También trascendía que el DT no tenía una buena relación con Francisco Casal representante por aquel entonces de los tres jugadores Dicho episodio fue mediáticamente conocido como la guerra de los repatriados y tanto la Copa América del 91 como la del 93 fueron el terreno de esta disputa que parecía no tener fin Sin embargo, con el comienzo de las eliminatorias quienes se desempeñaban en el exterior finalmente decidieron formar parte de la competición a pesar de las diferencias con Cubilla Los periodistas la llamaban la selección del silencio por no dar reportajes a la prensa deportiva uruguaya Bajo este contexto, la eliminatoria sudamericana para el mundial de 1994 fue la última en disputarse en formato de grupos Las elecciones participantes, excepto Chile que había sido sancionada se dividían en dos grupos y de allí saldrían tres clasificados y un repechaje Uruguay integraba el grupo B junto a Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela Se enfrentaban todos contra todos en dos rondas En su debut ante Venezuela, la Celeste ganó de visitante por 1 a 0 pero el triunfo apretado dejó gusto a poco ya que en aquel momento la selección venezolana era por lejos la más débil de la competencia Un empate de local ante Ecuador también parecía insuficiente Sin dudas, las preocupaciones aumentaron cuando en la fecha siguiente Bolivia le ganó 3 a 1 en la altura y la situación se volvió crítica Cubilla dejó de hablar con la prensa y el último partido de la primera ronda ante Brasil era fundamental para encaminar la clasificación Sin embargo, el empate provocó las críticas mediáticas que derivaron en la renuncia del DT Veamos qué decían en el programa televisivo Estadio 1 tras el empate Tiene motivación, falta ángel No tiene alma, no tiene espíritu Y uno dice, bueno ahora se dice Es que antes ya dijimos Y ahora así no se puede ganar No se puede ganar No se puede saber tampoco qué es lo que tiene este equipo Hablan con uno, con otro Está incomunicado todo Está mal relacionado Las relaciones de este equipo son incorrectas Entonces, ante esta gran irregularidad No se puede jugar bien a nada Ni a Ludo, ni a nada Entonces este equipo uruguayo es un equipo flácido Sin interés para ganar No lo veo Se puede considerar que está eliminado Ojalá que no Que ganen Que le gane a Brasil Que le gane a Ecuador Que sea todo fantástico Pero es un milagro Pero otra vez tenemos que recurrir al milagro Es un milagro Aunque las últimas eliminatorias Otra vez me dio milagrosas Pero por más que ganemos nosotros Hago una creación Pero por más que ganemos nosotros Si Bolivia gana todo también Se acabó el partido Seguro Y Bolivia con Bolivia Si ganamos los ocho puntos Dependemos nosotros mismos Pero es un milagro Esto no son 90 minutos Frente a Brasil Otra vez Esto es un proceso De dos años y medio Selección de silencio Incomunicación Malas relaciones humanas Claro Esto sigue así Y entonces nos damos otra vez El lujo de quedar afuera del mundial La desilusión y preocupación De la prensa uruguaya Estaba justificada La primera ronda finalizaba Con Uruguay en la cuarta posición A cuatro puntos de Bolivia Y si bien tenía la misma cantidad De puntos que Brasil y Ecuador Contaba con la menor diferencia de gol Por lo tanto La Celeste Estaba obligada A ganar todos los partidos Y esperar que Bolivia O Brasil Pierdan puntos en el camino Pero el principal problema Era el fixture En la última fecha Uruguay debía enfrentarse a Brasil En el Maracaná Y la distancia Que la selección boliviana Les había sacado Los exigía jugar una final Siempre y cuando Ambos equipos cumplieran En ganar Sus partidos previos Para la segunda ronda Se hizo cargo del equipo Hildo Maneiro Su ciclo comenzó bien Con dos goles de cabeza De Fernando Kanapkis La Celeste abrió el marcador Ante Venezuela Y terminó goleando 4 a 0 Con tantos de Gabriel Cedrez Y Rubén Sosa Pero la selección Debía reafirmar Su repunte En Guayaquil Ante Ecuador Esto decía Francescoli En la previa De aquel partido Dejando entrever Claramente La tensión Que existió con Cubilla Durante la primera ronda En la llamada Guerra de los Repatriados Su último partido Moralmente En un estado Muy bueno El fútbol hoy No es solo Juego individual O de algunos jugadores Sino un juego colectivo Uruguay no pudo trabajar Estuvo trabajando Con un grupo Durante tres años Y nosotros Recién llegamos Al final Cambió el técnico En la mitad del camino O sea Las cosas Complicaron mucho Yo creo que Uruguay Ahora Está retomando Un poco Digamos El juego Que puede tener Este equipo Ya que Del equipo Que estaba trabajando Anteriormente En la Copa América Creo que hay solo Dos o tres jugadores Que juegan en el equipo Con un golazo De Sosa Uruguay logró Vencer a Ecuador De visitante Dejando a los ecuatorianos Prácticamente Sin posibilidades Y se preparaba Para un partido Decisivo Ante Bolivia De local En la previa Los jugadores Pedían que los uruguayos Colmen el estadio centenario Para apoyar a la selección Que con dos victorias consecutivas Volvía a recuperar Las esperanzas De clasificar al mundial Para ganar Lo separado Uruguay Que vamos recogiendo Que está lindo Que vamos a seguir peleando Estoy feliz realmente Y se da un gran esfuerzo De los jugadores ¿Esperaba el partido así? Yo pensé que íbamos A jugar un poquito mejor Pero Es un resultado muy bueno Que nos permite seguir Con la ilusión De ir a Estados Unidos ¿Cuál fue el mar Uruguay Que nos está viendo En este momento? Que nos siga teniendo fe Porque Hoy fue un partido Muy difícil Una final más Todavía quedan dos partidos Bueno Lo lamento mucho Por la expulsión Pero todavía Uruguay tiene oportunidad Jugará en casa Tiene que venir El público a apoyarlo Y bueno Hay que seguir A pensar en el mundial Todavía que nos queda ¿Pudimos hacer un gol más? Sí Podíamos hacer un gol más Un poquito La fortuna no ayudó Pero igual Contento porque Se ganó estos dos puntos importantes Ahora jugamos En casa Y Otra final más Pero no hay que Perder la esperanza Vamos arriba Eso un saludo Para Uruguay Así que sentís En este momento La alegría De haber ganado Un partido Muy difícil Y Como que empieza De nuevo todo Seguramente ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Hay que ahora pensar Ya en el domingo Tratar de ganar Que todo el mundo Nos venga a ayudar Para ganar el domingo Ese era el clima Esa era la euforia De más de 4.000 bolivianos Que llegaron a Montevideo Para alentar A la selección nacional En un partido Clave Y decisivo El 12 de septiembre De 1993 Uruguayos Y bolivianos Se encontraban Nuevamente En Montevideo El partido Comenzó Con un penal Muy dudoso En favor De la celeste Pero Bolivia Logró el empate A los 22 minutos Dejando Mudo Al centenario La polémica En favor De Uruguay Volvió Sobre el final Generando sospechas En la prensa Boliviana El partido Se suspende Algunos minutos Y ya En 6, 7 U 8 Minutos de edición Al criterio Del colombiano Presoyos Se juega Y en ese tiempo Suplementario Alargado en exceso El número 9 Fonseca Anota El segundo Y último Tanto del partido Bolivia Debía esperar Una etapa más El país Estaba seguro De su selección Lo de Montevideo Pasaba a la historia Como la vergüenza Del fútbol Con esa espectacular Bolea de Fonseca En el último minuto Uruguay No solo acumulaba Su tercera victoria Consecutiva Sino que también Se acomodaba En la tabla De posiciones A falta de una fecha Brasil Bolivia Y Uruguay Compartían La primera posición Con 10 puntos Pero como dijimos Anteriormente Brasileros Y Uruguayos Deberían enfrentarse En el Maracaná Lo que naturalmente Beneficiaba a Bolivia Que con una victoria O un empate Se aseguraría Un lugar en Estados Unidos Sin importar El resultado En Brasil En la previa Uruguay se dio ánimo Evocando al famoso Maracanazo En aquella final Que le ganó a Brasil En el Mundial De 1950 43 años más tarde Debían repetir La hazaña Esta vez Para clasificar A la Copa del Mundo Pero Además Por si fuera poco Si lo lograban Serían dueños De otro batacazo Sin precedentes La posibilidad De dejar A Brasil Por primera vez Eliminado De un Mundial El aliento De la muchedumbre En el Maracaná Era incesante La torcida Empurra al time Barrero Comienza a ficar ansioso Brasil Una vez más Se jugaba Su prestigio Ante Uruguay Romario Que posteriormente Se convertiría En la estrella Del Mundial Tuvo una gran noche Y le arruinó Las esperanzas Al equipo charrúa Con dos goles Brasil Aseguró la victoria Su clasificación Al Mundial Y la eliminación De Uruguay Vengándose simbólicamente De lo ocurrido 43 años antes Aunque los periodistas Uruguayos Dolidos tras la eliminación Argumentaban Que solo podrá Equipararse El día que Brasil Levante la Copa del Mundo En territorio charrúa ¿Por qué pide por favor Que nos hable de Maracaná? Porque esto Que lo digan Los brasileños Y Pero más ¿Cuál es el delito Que se comete? Es bravo Porque esta Este es bravo Es bravo 43 años Disculpamos 43 años Esa dolió Pero en 43 años No pasó nada No pasó nada Lógico No pasó nada No pasó nada Responde Responde a la pérdida De campeonato mundial Nos habíamos vivido En ese recuerdo El título Que dijo Lo importante En lo que está abajo Paísino Diabólico Fes dos goles Eliminó Uruguay Y bingú 50 No, no, no Eso no tiene revancha No, no Si lo tiene Si tiene No Si No No salió campeonato del mundo No salió campeonato del mundo Tienes, tienes 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 revancha No se eliminaron Final De un campeonato del mundo Aquí en Montevideo Aquí en Montevideo No lo vamos a hacer Un país Adelante Por su parte La Celeste Si bien ganaría La Copa América del 95 Organizada en su territorio Iniciaría un proceso Caracterizado por la irregularidad Y ausencia en mundiales Hasta la llegada Del segundo ciclo Que iniciaría El maestro Tavares En 2006 Hoy En historias de la Copa del Mundo Recordamos La ausencia de Uruguay En el mundial de Estados Unidos 1994 Buenas noches Uruguay Gracias por ver el video